Así es, muy contento, agradecido con toda la gente de aquí de Guadalajara y con Promociones Impacto por la oportunidad. Me voy a llevar la playera y me la voy a poner bien, bien, bien porque quiero regresar aquí, quiero que sea mi segunda casa de Guadalajara. Así que esperen grandes sorpresas, nos llevamos el triunfo. Gracias a mis compañeros con los que me enfrenté porque también vieron todo lo mejor de ellos. Así que a echarle muchas ganas para volver y obviamente ganarnos el respeto y el cariño de toda esta gente que la verdad se entregó mucho a esta función que al principio pensamos que no iba a entrar gente pero se compuso y gracias de verdad, gracias Guadalajara gracias de verdad por confiar y echarle ganas y ya saben, por video reyes. Entonces pues la ego tiene un buen carácter para luchar tiene esas agañas, tiene ese style, esa actitud aérea y de tritorno se diga, pues viene saliendo del Consejo Modelo la mejor escuela de lucha libre y pues nada, muy contento hace mucho tiempo yo también entré ahí por eso como que hubo esa cierta confianza en el aspecto de la lucha salió dinámica, salió muy padre para toda la gente para un buen espectáculo porque es lo que vienen a ver, un buen espectáculo. Gracias y gracias Impacto por la oportunidad. Saludos.